Varios ciudadanos mostraron su desacuerdo con que se exhiban la pertenencia del Zapatra Rafael Leónidas Trujillo en el Museo Nacional. Al ser cuestionados, los ciudadanos opinaron lo siguiente. Pues mira que no, que yo no estoy de acuerdo con eso, porque todas las personas que saben lo que fue Trujillo aquí en República Dominicana, pues tienen conceptos y no pondrían eso en el Museo Nacional. Lamentándolo mucho, no. Porque imagínate, tú sabes que quizá yo no estaba cuando las primeras cosas de Trujillo, pero la gente opina muchísimas cosas. Y nada, ¿qué opinan en el pueblo? Yo no te puedo explicar mucho porque cuando Trujillo lo mataron, yo tenía 12 años, tú sabes que uno no puede explicar cosas. Sí, ¿por qué no? Porque fue presidente de este país. Sí, pues se le puede generar en una bóveda ahí. Está verdad que se veía difícil. No sé yo, porque alguna gente se lo encuentran bien y alguna se lo encuentran mal. ¿Y usted cómo se lo encuentran? Yo no hay mal. ¿Por qué? Porque historia es historia, ya eso pasó. No, no, ¿por qué no? Porque no, ya eso tiempo va a pasar. Ya, nosotros estamos con mucha democracia y libertad. Eso tiempo va a pasar, ya nosotros podemos volver a estar aquí. El debate se abre luego que varias personas hicieran la petición formal para realizar la exhibición. Para su noticiero Telenor, reportó Aris Mendy La Antigua.